En este videotutorial aprenderemos distintas formas de modificar el alto de una fila. Veamos la primera forma de modificar la altura de las filas. Las filas a modificar deben estar seleccionadas. Pulsamos Formato en la pestaña Inicio. Y elegimos Alto de fila. En esta ventana especificamos el alto. Veamos otro método para cambiar el alto de fila, el autoajuste. Autoajustar implica que la altura dependerá del contenido de la celda. Vamos a cambiar únicamente la primera fila de datos. La fila ahora tiene la altura justa para que se vean los encabezados. La tercera forma de modificar el alto de fila es arrastrar su borde directamente desde el encabezado. Hemos aprendido a modificar la altura de fila. Fartando la falta de fila es arrastramos en el papel. Tenemos un griffe con el aire de tea. Los arrastramos. El fuego es cabo de fecho. manufacturado está maravilloso. La chave con la altura del nombre es VI el tipo. Dejamos poner arriba en el papel. Udrestar Del consigo.